Música Estamos reunidos en una primera jornada de mateada y de jornada de esparcimiento con nuestros apoderados con el objetivo de poder generar nexos, poder generar confianza, poder generar relaciones con nuestros apoderados y que esto se torne en beneficio para el proceso educativo de los niños. Música Nosotros quisimos prestarle apoyo a través de los operativos sociales gratuitos que entrega el municipio como podología, esmaltado permanente, peluquería, entre otros. Música Acá tomando matecito, con un buen ambiente, la chiquilla acá, todos conociéndola, compartiendo, así que excelente la actividad del colegio, muy lindo todo. Esperamos que esta jornada se pueda seguir repitiendo en el tiempo y podemos generar por ahí nexos que a futuro puedan ser importantes para el colegio. Música 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 Música